El día de ayer el presidente de la república en su mañanera se burló de mí, habló de un vídeo que hice en el que narro que después de las elecciones fui a dormir, dormí unas cuantas horas, después me desperté abruptamente muy temprano y me di cuenta que no era una pesadilla, que ahí estaban las cosas y que era realidad lo que para mí había sido una pesadilla. El hombre se muere de risa, pero eso ya no me importa. Lo que sí me preocupa es que al reírse de mí se está riendo de millones, millones de mexicanos que sentimos y pensamos exactamente lo mismo, que habíamos vivido una pesadilla y que nos habíamos despertado en una realidad. Se ríe porque sabe el presidente que lo que hizo fue un fraude, fue una elección de estado. Con esto quiero decir que el instrumento electoral realmente estaba controlado por él desde un principio y lo sabíamos, no nos hagamos tontos. El Instituto Nacional Electoral, ese que pensábamos que íbamos a defender, ya estaba penetrado. Guadalupe Tadei metió a su gente, no solamente se metió ella, metió a su gente y metió a su gente en el centro de cálculo, que era el caballo de Troya, para llegar a realizar el ciberataque que se hiciera a través de Raidel Montesino Perurena, que es el rector de la Universidad Tecnológica de La Habana. Y de ahí vino todo el fraude. Pero hoy se están haciendo los recuentos y por más recuentos que se hagan, como el fraude es cibernético, no vamos a llegar a ninguna conclusión. Nos están robando en frente de nuestra cara. Yo no puedo llamar a nadie, porque no soy nadie, para que haya en México un paro nacional. No lo puedo hacer, insisto, me lo van a editar, esto que estoy diciendo. No lo puedo hacer, porque sería un acto de sedición. Yo lo único que les puedo decir es lo que yo voy a hacer. Yo los días 12, 13 y 14 de este mes, miércoles, jueves y viernes, no voy a producir ningún video. No voy a hacer absolutamente nada que tenga que ver con la actividad de mi país. No voy a hacer nada. Voy a hacer un paro personal. Así como cuando lancé la guerra al presidente y lo hice de manera unilateral, hoy me lanzo a un paro nacional yo solo. Yo solo. Ya no está Xochitl, ya no están los presidentes de los partidos políticos que la apoyaron, ya no están las estructuras políticas que apoyaron a esta candidatura, ya se dieron por vencidos, ahora van a recontar los votos, pero de hecho ya no hay liderazgo. Quiero decirles a ustedes que estamos al garete y estamos nadando en medio del mar tratando de resistir, pero sí les puedo decir una cosa. Si no hacemos algo hoy, si no hacemos algo en estos días, estamos condenando a México a vivir por los próximos 50 años sin que haya elecciones, como las que hubo hace seis años, que fueron las últimas democráticas, ya que hoy las elecciones en México las maneja un señor al que le dimos una carta en blanco para que se quedara con el país. Me pregunto si después del gobierno de Claudia Sheinbaum el siguiente candidato será Andrés López Beltrán. Es pregunta nada más.